Funcionarios del gobierno de Afganistán afirman que los insurgentes están haciendo una demostración de fuerza y ganando territorios. El temor de la OTAN es que su salida signifique el colapso del gobierno y del ejército y se desate una catástrofe humanitaria. Por su parte, Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, se pronunció al respecto. El 14 de abril, los países de la OTAN acordaron iniciar la retirada y divulgaron una nota en la que reconocieron que no hay una solución militar a los desafíos que enfrenta Afganistán. Estados Unidos mantenía unos 2.500 soldados en esa nación. Entre los europeos, Alemania tenía una tropa de 1.300, Italia, de 895 y el Reino Unido, de 750. Frase, me sentí humillada y sola, como mujer y como europea, fue lo que dijo Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. 1,98 billones de dólares fue el gasto militar en el mundo, en medio de la pandemia. La cifra representa un aumento de 2,6%. Foto prohibido olvidar esta semana Ucrania conmemoró el peor accidente nuclear de la historia ocurrido hace 35 años en Chernóbil. El 26 de abril de 1986, el reactor número 4 de la central nuclear durante una prueba de seguridad, Venezuela-Venezuela de luto, falleció en Caracas Aristóbulo Istúriz, ministro de Educación venezolano, exvicepresidente de ese país y exalcalde del municipio de Caracas. La causa de la muerte de uno de los funcionarios más fieles de Nicolás Maduro, a sus 74 años, no ha sido divulgada. El mandatario lamentó el deceso del hombre que declaró a Venezuela libre de analfabetismo durante el periodo de Hugo Chávez en el poder y se le señala de ser quien adaptó los libros escolares para que reflejaran la doctrina de Chávez y Maduro. Su partida fue anunciada por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien trino, Irlanda del Norte, víctima del Brexit, la primera ministra de Irlanda del Norte, Arlene Foster, renunció a su cargo tras una rebelión interna en su partido, el unionista democrático. Foster dijo que dejará el puesto a finales de mayo y que abandonará su jefatura del gobierno local a finales de junio. Israel peregrinación letal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.